Estamos en la entrega simbólica del programa alimentario del adulto mayor. Estamos ahorita presentando precisamente números de los propios co-cubes del abuelo, que formamos nosotros como presidencia municipal. Y ahorita se les va a dar el taller del yoga de la risa, que es un taller al que se les obliga de manera obligatoria, digámoslo así, en la convocatoria a tomar, que habla acerca de cómo en los momentos de más tristeza o de más angustia puedes aprender a ser feliz, puedes aprender a reírte. Y eso para nosotros es bien importante para los adultos mayores. Este año el programa alimentario se aumentó, se incrementó con respecto al 2017 en 1.250 apoyos. Invertimos para esto un millón y medio de pesos más, o sea, son 11 millones y medio aproximadamente la inversión que tiene este programa. Y vamos a apoyar a 6.000 adultos mayores este año 2018 con una despensa de manera mensual por los próximos 10 meses. Es decir, son 60.000 despensas las que vamos a estar requiriendo. Ya se licitaron, todo de manera correcta. Iniciamos la entrega precisamente conforme al calendario que se les va a dar a conocer ahorita en unos momentos. En cuanto a lo que queda de esta edad, ¿qué es lo que queda de esta edad?